Hola a todos, hoy os traigo un truco para Sniper Elite V2 Es para un jugador, vale, vamos a salir del mapa Y bueno, voy a elegir la misión que tiene un nombre un poco raro Es, eh... Operplatz, Oper... Operplatz se llama? Bueno, no sé, ya lo habéis visto ahí Si queréis darle al pause Y bueno, nada más empezar esta misión Matamos a los 3 tíos que hay, solo hay 3 Vale, hay 2 ahí al fondo y uno que viene por el medio Y bueno, luego ya podemos correr hacia allí Hacia el final de esta calle Vale, no habrá ninguno más por aquí Así que podemos correr y hacer ruido sin problema Vale, ya sabéis que aquí Este juego trata mucho de ir de incógnito, ¿no? De... que no sé, vamos, que no te vean Bueno, pues cuando estemos en esta zona de aquí Vale, esta puerta, vale, cuando estéis en esta puerta Os tenéis que tumbar delante Vale, y probar de pulsar triángulo, redonda O sea, cuando le dais al triángulo se pone así contra la pared Y luego, triángulo y redonda O sea, os tenéis que poner contra la pared y tumbaros Contra la pared y tumbaros así rápido Y como veis, hay un error y nos teletransporta afuera del mapa Ahora mismo estamos fuera del mapa Vale, es una paranoia el truco, eh Tenéis que poneros... Tenéis que poneros ahí delante justo Y... y bueno, como habéis visto Pulsáis el triángulo, ¿no? Entonces veréis que se pondrá contra la pared, ¿no? El muñeco O sea, primero tenéis que estar tumbados De entrada estáis tumbados Le dais al triángulo y se pondrá contra la pared Y luego dejáis pulsado el círculo O la redonda Para que vuelva a tumbarse, ¿vale? Y así, eh... Si lo hacéis varias veces así un poco rápido Eh... hay como un error Y como habéis visto, pues se teletransporta, ¿no? Eh... ya enseñaré algún truquillo más que otro en este juego También, eh... así de teletransporte Alguna movidilla rara que hay también Y bueno, ya lo enseñaré Para... para... bueno, para que lo veáis Y... bueno Aunque no lo parezca, esto es fuera del mapa O sea, estamos fuera del mapa Ahora vais a ver aquí un poco de... unos errores Ahí, bueno, ya se ve lo que sería el final del mapa ¿Vale? No... no voy a tirar por ahí Porque si tiro por ahí, te caes al vacío y te mueres ¿Vale? Eh... a diferencia de los Call of Duty Que cuando te caes al vacío muchas veces no te mueres Aquí sí Aquí cuando te caes al vacío te mueres Y se reinicia otra vez la misión ¿Vale? Que bueno, toda esta zona de aquí Por aquí no hay ningún enemigo No hay nada Ahora como veréis, eh... Hay cosas que sí que las traspasa ¿Vale? Ahora veréis que... ¿Veis? Como veis, ahí me hundo y... Sí que... bueno, estamos fuera, como veis ¿Vale? Esto no... no pasaría si estuviéramos dentro Lo que hay trozos que son sólidos Y podemos... Y podemos... Pues... bueno, la típica pared, ¿no? Como estos edificios y esto que... Es sólido y no podemos pasarlo Pero hay trozos que sí que son como transparentes Porque estamos fuera del mapa Como ya he dicho aquí No va a haber ningún enemigo ni nada Porque... No puede haberlo Y bueno, ahora veréis que... Ahora me meto por una casa Me va a meter dentro de una casa Que sigue siendo fuera del mapa O sea, es un sitio donde sí están los enemigos Pero es un sitio donde no podemos acceder nosotros Porque... De lógica no tenemos que pasar por ahí En esta misión pasamos para otro lado Y bueno, eso... Veréis que me meto en la casa esa Y que no hay nadie realmente Porque, bueno, los enemigos todavía no han llegado O sea, dijéramos Que saldrán ahí... Bueno, los que habéis jugado Supongo que esta misión sabréis cómo es, ¿no? Eh... Cuando ya has pasado una parte de la misión Te tienes que subir a un edificio, ¿no? Y cuando estás en el edificio Supuestamente un compañero Eh... Que simplemente tenemos que cubrirlo Pasa por esta zona de aquí, ¿no? Entonces... Eh... Nosotros no deberíamos estar aquí ahora mismo, ¿no? Lo que claro Al poder... Al salir del mapa Pues sí que puedes acceder Pero en principio Esto no es dentro del mapa Dentro del mapa sería eso Esa plaza de ahí Eso sí que sería dentro del mapa Pero esto ya sería fuera O sea, sería ya una vez pasado el muro Lo digo para los que no tienen el juego O lo que sea Para que no se piensen Que esto es dentro del mapa, ¿no? Esto sería fuera todavía ¿Vale? La única parte que sería dentro Sería lo que es Eh... La parte de la plaza esta de aquí Y bueno Simplemente era esto Este es el truco No tiene más historia que esto Aquí... Creo que hay una pared transparente No me deja pasar Aunque esté la puerta Y se parezca que sí No se puede Estas son habitaciones secretas Que supongo serán Algunos de los respawns De los enemigos, ¿vale? Así que bueno Eh... Tampoco tiene más secreto este truco Espero que os haya gustado Si os ha gustado votar Me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias!